Tenía fotos de su parte frontal, de su parte trasera, abiertas, así de explícitas, no puedo ser muy específica, por razones obvias. Según la declaración jurada que se le tomó a este individuo llamado Stefan Stern, él poseía en su teléfono material videográfico muy explícito de las partes íntimas de Madeline. No fue de que le tiré una foto así de lejos y ella se veía sin ropa, no. No solamente eso, tenía fotos y videos, escúcheme bien porque no puedo ser muy explícita, de su miembro entrando y saliendo de varias cavidades del cuerpo de Madeline, incluyendo mínimo la boca. Imagínense lo demás. Entonces, todo esto ha sido recopilado según el reporte de la policía y según el affidavit, la declaración jurada, desde el 2022. Pero no sabemos si este hombre, antes del 2022, tenía otro teléfono celular donde pudiese tener más contenido explícito y desde donde se pudiese demostrar que este hombre llevaba más tiempo a usar Madeline. Porque esto no fue que de un día para otro, él se levantó y dijo, bueno, me voy a convertir en... No, disculpe, eso es una persona que lleva años haciendo eso, lo que simplemente, en mi opinión, nunca ha sido atrapado, infragante. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si el novio de la mamá de Madeline tenía bandera abierta, bandera blanca, para hacer y deshacer de su antojo con Madeline, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que pasó para que Madeline tuviese ese desenlace tan trágico, tan fatal? ¿Qué fue lo que cambió en esos dos años? ¿Qué fue lo que pasó? No sería que quizás, y esto son especulaciones mías, de que, como en efecto me han dicho, de que Madeline sí se acercó a decírselo a su mamá, era cuestión de nueve, ocho meses, y que la madre se hizo la estúpida, pienso yo, opino, de que para mantener a su hombre bajo el mismo techo, ella dijo, bueno, tengo a la otra bajo el mismo techo, es mi hija y lo puedo controlar. Yo puedo ser la que está en control del cuerno, el megacuerno que me están poniendo, pero yo creo, en mi opinión, de que las cosas se salieron de control. Dicen que este hombre era obsesivo con Madeline. Obsesivo, como si fuera el típico tóxico, marido-novio tóxico, de, en este caso, una niña de 13 años. Dicen de que cuando Madeline iba a las prácticas de voleibol, este hombre era insoportable, porque él era súper, hiper, mega controlador, me dicen. Más de dos años, y esta niña se lo dijo. No, ella se lo tiene que haber dicho, porque si las amiguitas lo saben, si las amiguitas de Madeline han confirmado de que ellas sabían de esto, y que Madeline se lo dijo a su mamá, entonces yo no entiendo. ¿No será que quizás, especulo, pregunto yo, que la mamá de Madeline vio a Madeline como una competencia? Porque, miren esa belleza, miren a esa niña, una muñeca, una muñeca. ¿No será que este hombre ya no quería saber de esta mujer? Que para él, su mujer era Madeline. No sé, me pregunto, ¿por qué estas mentes enfermas? Yo me voy a atrever a hacer una pregunta pública, y es una pregunta, no lo estoy asegurando. ¿No existe la posibilidad, según la edad de Madeline, que Madeline ya estuviera en una edad fértil? Y que este hombre estuviese perpetrando esas cosas, sin protección, obviamente. Y no existiera la posibilidad, pregunto, voy a ser muy cuidadosa, pero lo voy a decir, de que Madeline estuviese embarazada. Pongas a pensar, mi gente. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que detonó? Porque yo sigo preguntándome si él tenía bandera abierta para hacer lo que él quisiera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Madeline fue una mierda, mi gente? Ay, mis amores. Esto se está complicando. La pita se está enredando. Y yo quiero hacer un awareness a todas esas mujeres que tienen la necesidad imperiosa de tener un hombre en su vida sin saber las consecuencias que eso puede traer. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Mi gente, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el video que yo les acabo de subir en mi cuenta principal. Esta es la portada del video. No tienen pérdida. Les voy a decir qué es lo que está pasando. Según los reportes de la policía. Toda la gente que esté llegando, por favor, detap, tap y escuche lo que voy a decir. Según los reportes de la policía, según el material fotográfico y de video que pudieron recuperar en el teléfono del hoy principal sospechoso del caso de Madeline Soto, los abusos hacia Madeline Soto, comenzaron según lo que pudieron encontrar. Vaya usted a saber si él no se quiso grabar antes. Estamos hablando desde el 2022. 2022. 2023. 2024. Este angelito tenía 11 años. 11 años. Yo también pienso de que él estaba con la madre por la niña. Porque esta niña era una muñeca. Una muñeca. Dios la tenga en su santa gloria. Tú me vas a decir que por dos años, este hombre hizo y deshizo. Y aquí no ha pasado nada. Nadie sabía nada. Nadie escuchó nada. ¿Cómo es esto? Pónganse para su número mujeres. Pónganse para su número mujeres. ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres? ¿El sexto sentido? ¿El olfato? ¿Qué coño está pasando con las mujeres? ¿O simplemente se dejan arrebatar a los hijos así? Tú me vas a decir. Tú me vas a decir. Oye. Corríganme la gente en el chat. Cuando yo perdí mi virginidad. Esto es un live para personas adultas. Si usted es menor de edad. Sáquase el chat. Cuando yo perdí mi virginidad. A mí me dolió. Y yo quedé tan traumada. Que yo no quise saber de eso. Por un mes. Quiero leer a las mujeres que me ven. Cuando yo perdí mi virginidad. Que fue con gusto y con placer porque yo quise. A mí me dolió. Y yo tuve 15 días que no quería saber de eso. Y fue a los 16. Vaya si quiere tener más datos. Ya estaba más madura. 11 años. Tiene que haber señales. Tienen que haber señales. Coño. No puedes ni caminar. Tú parece que vas caminando con un huevo metido entre las patas. Caballero. Déjenme saber a mí. Déjenme saber a mí. Si fui yo la única que pasó por ese proceso. Como que traumada. Yo no entiendo. A veces los niños. No sé si les ha pasado. A veces los niños. Por el apuro de la escuela y tal. Pues. Cuando hacen pipi. Pues. No se secan bien. Y eso muchas veces. Pues. Provoca. Infección urinaria. Provoca ardor. Escosor. Estoy segura que a más de una madre le ha pasado. Entonces. Eso molesta. Imagínese usted. Un contacto directo con un hombre. Tarajayú. De 37 años. Que sabrá Dios dónde haya metido el pajarito. Yo necesito que usted vaya a mi página principal. Todos los videos que vean de Madeline. Compártalos. Porque yo necesito. Que en la próxima rueda de prensa. Ya acaben de decir de una buena y por todas. De que la madre está siendo investigada. Ella tiene que ser investigada. No me jodan. No me jodan. Dos años. Esa niña presuntamente la sacaron del apartamento sin vida. Señores. Quiero que me salgan las beatas aquí. Defendiendo el indefendible. Siempre madre. Estirando la madre. Mujeres. Tirando a las mujeres. Oye. No seas tan. Berrata. Aquí se está hablando de una niña que fue abusada por más de dos años. Me corto lo que no tengo. Que eso fue hace más de dos años. Lo que se descubrió de dos años para acá. Porque fue lo que recopilaron. Pero este tipo la venía velando. Oye. Mira. Yo tengo una foto aquí. Gracias a toda la gente que está en el live. Yo no pienso quedarme mucho tiempo. Deme un segundito. Yo tengo una foto aquí. Dime. De tap tap. Aquí según el cambio de dentadura. Ella debería tener unos seis o siete años de edad. Seis o siete años de edad. Aproximadamente. Porque todos los niños no hacen el recambio a la misma edad. Aproximadamente seis a siete años de edad. Mira lo que es familiar. Yo veo esta foto de la piscina. Y tómelo como usted lo quiera tomar. Y esto lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza. Yo veo esta foto de la piscina. Y lo único que me viene a la mente son. Cosas raras. Tírala. Salta. Cárgala. Vuelvela a cargar. Bájala. Debajo del agua pueden pasar muchas cosas. Pónganlo en los comentarios porque a lo mejor yo tengo la mente muy sucia. A mí no me gusta que me carguen a las niñas. No me gusta que carguen a mis hijas. No me gusta. Y yo no he sido abusada. Yo no he sido manoseada. Yo no he sido tocada. Jamás en la vida he sido molestada. No conozco a nadie que haya sido molestado. De mi niñez. Pero no me gusta. Tengo pánico, terror. No me gusta. No me gusta que carguen a mis hijas. Entonces yo veo esta foto. Y me vienen muchas cosas a la mente. Todas las oportunidades que pudo tener este hombre. Así. Mira. Por mujeres así tan confiadas. Sí hay que señalarla con el dedo. Sí hay que decirle estúpida. Y sí hay que decirle hasta el mamía para adelante. Porque no se puede ser tan entretenido en la vida. Eso es poniendo de que no haya sabido. ¿Verdad? Porque vamos a ver lo que revelan las investigaciones. Porque todavía no le han querido poner el cargo de asesinato a él. ¿Y por qué? Claro que se lo van a poner. Pero yo creo que la policía sabe lo que nosotros, el público, estamos viendo y no somos investigadores. Dos años, mi hermana. Que tú eras la limpiapiso de ese apartamento. Tú eras la que llevaba el grocery. Tú no tenías contacto con tu hija. No le escribes en todo el día de la escuela a un adolescente. Muchos mis en pieces aquí. Entonces cuando den conferencia de prensa. Ya usted va a ver. Dicen de que hay probabilidad de que aparezcan otros sospechosos. Pero no han dicho todavía quién va a ser. No han dicho todavía quién va a ser. Ellos saben que la opinión pública está arriba de este caso. Y vamos a seguir con el dedo en la llaga. Yes. Vamos a seguir con el dedo en la llaga. Si el sospechoso que sale es Juan Pirindingo. Vamos a ver las conexiones que tiene Juan Pirindingo. ¿Cómo fue? Yo todavía me pregunto cómo fue que él la sacó a ella del apartamento. No me queda claro todavía. ¿Cómo fue que él la logró sacar del apartamento? Mira. Esa mujer primero dijo que la llevamos. Después que él la llevó. Después dijo que la madre de ella. Que sale en una entrevista arreglándose el pelo. La abuela. Aparentando que tiene 30. La señora. No, porque mi hija estaba muy cansada. Y mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Y entonces, por eso, ese día, él la llevó. Señora, nosotros nacimos ahí, ¿verdad? Usted le quiere hacer creer en mi opinión. A las cámaras de televisión. De que ese fue el único día. Que él la llevó a la escuela. Porque eso no era lo usual. Me vas a decir. Y tú permites que la cargue así en la piscina. Y no pasa nada. Yo no lo creo. Yo creo, incluso, de que ella se quedó muchas veces sola con él. Por el trabajo que tenía la mujer. Miren la foto que encontré. Gracias a toda la gente que está dando tap-tap. No me iba a quedar, pero yo soy así. El trabajo que tenía la mamá de Madeline. Había gente que estaba diciendo de que ella trabajaba como azafata y sal y tal. No sé. Pero aparentemente, según este perfil, trabajaba como vacation planner at Walt Disney World. Casualmente, donde mismo, aparentemente, trabajaba él. Entonces, yo quiero que alguien me explique si no había necesidad, presuntamente, según lo que estoy viendo aquí. Si ella trabajaba como vacation planner, ¿cuál era la necesidad de que él, también empleado de Disney, se quedara por las noches con la muchacha? Pero, a ver, la abuela que tenía tiempo para lasearse el pelo, para la entrevista. No podía hacerle el pare a su hija quedándose con la nieta. ¡Pregunto! Sí, yo soy muy fresca. Yo soy muy fresca. Vamos a suponer que es verdad que ella trabajaba como azafata o whatever. Y tenía que trabajar de noche, porque en este país hay que trabajar. Mi pregunta es, la señora abuela de Madeline no podía hacerle el favor y quedarse con la nieta en vez de dejársela a este hombre. ¿Dónde estaba el padre de Madeline? ¿Dónde están los demás familiares? Son preguntas que yo me hago. La abuela dijo que la niña no dormía sola, que le daba miedo. Entonces, si la niña no dormía sola porque le daba miedo, ¿quién la acompañaba? El monstruo del lago Ness. Esta era la persona encargada de quedarse con ella. Yo no me explico. Muchas cosas que no me explico. Esto a mí me ha dado un dolor, caballero. Porque los niños son tan frágiles. Tan frágiles. Sí trabajaba en Disney. Este hombre era empleado de Disney World. Para que usted vea la calidad del staff que trabaja en Disney World. Él era un honorable miembro del staff de Disney World. ¿Estábamos? Mira esta carita. Tú ves esto por la calle y tú dices, no. Esto no es posible. Esta carita. No. Oye. No mata una mosca. No mata una mosca. ¿Qué tiempo llevaba la mamá de Madeline con este ser? Como para que ella le entregara la confianza. Para que su hija durmiera bajo el mismo techo. Sin otra supervisión. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Me pregunto. Si tu hija te está diciendo que le daba miedo. Dormir. Sola. Coño. Ponte a investigar a ver qué es lo que está pasando. Cuando mi hija me dice que tiene miedo de dormir sola. Yo le hago un interrogatorio. Hasta que me dice. No. Me da miedo el monstruo ese. ¿Cómo es que se llama el monstruo ese que le metían a los niños en YouTube? Que es azul. Que tiene los dientes sharp. Póngame en los comentarios que no me acuerdo. Ese es el hoogie boogie ese. El otro día me dice. Mami tengo miedo. Tengo pesadillas. Que no sé qué. Y es hace rato que no ve en YouTube. Pero parece que eso se le quedó en la psiqui. Cuando lo vio. En el momento que lo vio. Digo. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta que me dijo que era que el hoogie boogie ese le daba miedo. Si tu hija te dice que tiene miedo de dormir sola. Coño. Averigua por qué. Mi gente. Yo sé que vivimos en un país en el que no hay mucho. No se dispone de mucho tiempo. Pero si vamos a tener hijos. Vamos a hacernos responsables de nuestros hijos. No puede ser de que ya tu día tiene 13 años y se sabe cuidar sola. No se sabe cuidar sola. No se sabe cuidar sola. ¿Cuál es la edad legal en la Florida? Para dejar un menor de edad solo en una casa. Vamos a ver si la gente sabe. Porque estos lives lo estamos haciendo para eso. Para que la gente se eduque. Acuérdese de seguir la página de Intaptop. Vamos a ver si la gente sabe cuál es la edad mínima para que usted pueda dejar a un menor de edad desatendido en su casa. Por un mínimo de ocho horas. Están poniendo 16, 15, 18. Menos. ¿Usted sabía eso? Menos. Menos. Creo, no estoy segura, que es como con 12 años. Ya con 12 años la ley de la Florida le da permiso a usted, según lo que tengo entendido, para que lo deje solo en la casa, sin supervisión. Con 12 años, por un lapso de 8 horas, creo. 12, yo creo que es 12. Hasta donde tengo entendido es 12. Entonces, mi pregunta es, al tiempo que esta señora conoció a Stern, el padrastro de Madeline, ¿qué edad tenía ella? Porque para mí dejarla con él es como dejarla sola. Es como dejarla sola. Entonces, ¿era preferible que se quedara con la abuela, con el papá o con otro familiar que no la dejara con él? No entiendo, caballero. ¿Era preferible que se quedara sola en la casa? Bueno, 8 horas. Tienes a tu novio fuera de la casa. Dame tap tap, porque ahora yo digo esto y van a salir las mujeres. Ay, pero tú te piensas que tú eres perfecta. ¿Cómo voy a tener una relación fuera de la casa? Ey, mi mamá lo tuvo así. Mucho gusto, me presento. Mi padrastro no dormía en mi casa. Mi padrastro vivía fuera de mi casa. Por, de 13 a 15 años, 12 años. 12 años de relación. Tuve mi mamá con ese padrastro mío que, de oro. De oro. Mi segundo padre. Lo que yo pidiera por esta boca. Nunca me regañó, nunca me tocó, nunca me molestó. ¡Nada! ¡Cero! Un hombre intachable. Otra cosa que yo no entiendo de algunas mujeres. Yo no sé cómo a las mujeres no les levanta las alertas. Cuando ven un hombre de treinta y tantos años, solo, sin hijos. Oye. Espérate. Vamos a ver si yo entiendo. Tú te encuentras a mi dreaming. Te encuentras al hombre perfecto. ¿Treinta y cuánto? Treinta y tanto. Solo. Sin hijo. Sin pareja. Oh, no, 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 no. Mi amor, eso es una bandera roja para mí. Ni de su tamaño. Ahí no es. Porque mínimo, yo lo recojo, lo acepto, si tuviese un hijo con otra. Ya esa edad, treinta y cinco años. Hoy treinta y siete. Tiene que haber algo muy mal con ese hombre. O es infértil. O no es muy bueno. O es tóxico. Tiene que tener algo mal. Porque lo biológicamente natural es que un hombre a los treinta y siete años ya haya tenido un matrimonio. O haya tenido un intento de tener hijos con alguien y no salió. Se quedó con los perros de la otra pareja. Mira, yo ando cargando con el perro de la otra pareja. Porque ese era como nuestro hijo. No sé. Manas. No sé. Para mí es un reflago. Para mí es un reflago. A lo mejor para otras mujeres no. Y por eso estamos en el punto en el que estamos. Si para usted es normal que un hombre de treinta y siete años esté soltero. Sin nadie que le ronde. Sin nadie que le ronde. Y sin hijos. Yo se los regalo con pamba. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. No lo quiero. Para mí es un reflago. Pero a lo mejor para otras personas no. Para mí eso no es normal. Pero bueno. Los parámetros de otras personas son diferentes. Y yo se los respeto. Pero la lógica me indica a mí que el ciclo de la vida es nacer, crecer, estudiar. ¿Cierto? Usted estudia. Lo lógico de cuando tú estudias es que conoces personas que son afines con tus gustos y con tus preferencias. Y lo lógico es que muchas veces tu futuro esposo o futuro marido, si no te quieres casar, sea alguien que estudió contigo. No siempre pasa. Eso estamos claros. Lo lógico es que si no fue así, fue con alguien con el que trabajaste y compartiste el trabajo. Lo conoces hace mucho tiempo. Te casas y tienes hijos. Te estoy diciendo de que se basa básicamente que en los primeros años de tu vida fértil, vamos a ponerlo así, lo lógico es que tú pases por cierta cantidad de personas que te dé la oportunidad de probar aquí, probar allá y saber que quieres a futuro. No tiene que ser todo el mundo, repito, pero es lo que normalmente hace la mayoría de la gente. ¿Ok? Estoy contigo 100%. Yo, aparte del desgraciado maldito ese, a la que cogiera y le entrara piñazo y le arrastrara por todos quisimis, es a la madre. Porque yo tengo varón, yo no tengo hembra. Pero uno como madre, y ya mi hijo tiene 25 años, y uno como madre, ¿sabe cuando a un hijo le pasa algo? Uno sabe, la carita le cambia, la forma le cambia, todo le cambia. Pero además, yo me he puesto a mirar varias veces el video. ¿Cómo ella va a consolarlo a él? Si él no es ni el padre biológico de la chiquita, la que estaría muriéndose en una cama tirada, que ni gana de dar una entrevista, es ella. Yo esa parte no la entendí. Aparte, ¿cómo, quién, o sea, esa niña se vistió solita todo, ella no le dio un vaso de leche por la mañana, esa niña se fue con el estómago vacío, ahí no hubo un desayuno, ahí no hubo un buen día mi amor, ahí no hubo nada, ahí no hubo nada. Yo soy del pensar de que ella es cómplice y que ella sí sabía lo que estaba pasando, porque según el Chery, o sea, lo que dicen es que ya esa niña salió de su casa, ella salió muerta. O sea, que ella le dijo, sácala y tírala en el bosque, o tírala donde te dé tu gana, o whatever, no sé, pero ahí algo está muy extraño y a ella tienen que investigarla. Y si se han hecho firma por 20 cosas y por 20 cosas, nosotras como madres deberíamos de enforzar, tú sabes, algo, que haya leyes que se investiguen, que se hagan cosas, porque, oye, ¿hasta cuándo? Primero la niñita de allá arriba, ahora esta, es una cosa que se ha desatado, que va en crecimiento. Ahora en South Carolina, y no me acuerdo qué otro estado, cogieron a 45 depredadores, que lo tenían, tú sabes, enlistado, y lo fueron buscando y lo fueron cogiendo porque habían dado, como, tú sabes, ellos habían dado como un notice de que iban a hacerle cosas a los niños, y ahí, sí, en dos estados, en South Carolina, y no me acuerdo cuál otro estado es, pero hay dos estados que cogieron 45 depredadores, tú sabes, entonces, 45, entonces. Entonces, aquí en cada dato hacen esas redadas, de hecho, el sheriff de un condado aquí que es muy famoso, ese sheriff, porque él se encarga personalmente aquí en la Florida, en la parte central de aquí en la Florida, precisamente a rastrear esas cadenas de tráfico de personas. Y hace como una semana, no mucho, agarraron como a cuarenta y tantos. Paul Conning, gracias Lizzie, el sheriff de Paul Conning. Ese señor es un ángel de Dios. Cuarenta y pico estaban entre Estados Carolina, y no me acuerdo qué otro estado. Entonces, tú sabes qué, eso deben de seguirlo enforzando, porque ya es demasiado el abuso, tú sabes, demasiado. Hay demasiadas mujeres en la calle, hay demasiadas personas que se quieren prestar a sexo. Oye, haz lo que te dé tu gana con tu vida, pero no abusas a un inocente. Eso es robarle la vida a un inocente. Oye, hija, pero tú no ves que son gente enferma. Mi amor. ¿Cómo es que ese hombre se va a parar en cámara? ¿Tú viste eso, Ana? Que se mediquen, mi vida, que se mediquen. No, esto no lleva medicamento, esto lo que lleva es paredón. ¿Tú viste? La horca, como antes. Exacto, tú sabes lo que lleva esto. Cuando aquí hagan como en los años de, tú sabes, de los egipcios, de más y de más, robaste, te corto la mano izquierda, para que sepan que tú eres un ladrón. Totalmente de acuerdo. Sí. Te corto tus genitales, para que sepan todo el mundo que eres un violador. Tú sabes, cuando aquí hagan esas cosas, aquí esto se arregla. Porque de tanto bla, 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 esto se ha convertido en una jauría humana. Y yo te digo, ya mi hijo tiene 25 años y tengo mis sobrinitas, tú sabes, las hijas de mis sobrinas que son, tú sabes. Y yo, es con los ojos y le digo a mis sobrinas, mis sobrinas son, vaya, las recogen a la escuela, las llevan, esto, todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo desesperado. Un mundo desesperado. Gracias. Me bajo para que otro... Gracias a ti, amor. Gracias por subir. Un punto contigo. De acuerdo en todo. Gracias, gracias por el apoyo. Un abrazo. A ver, déjeme bajarla un momentico. Ahora esto se trafuga, no me deja ver los comentarios. Esa chica que le di cámara al principio, me volvió loco esto. Hello, buenas noches, Jessy. Hola, lobito. Me bajo para que otro... Gracias a ti, amor. Gracias por subir. Un punto contigo. De acuerdo en todo. Gracias, gracias por el apoyo. Un abrazo. A ver. Hello, buenas noches, Jessy. Hola, lobito. ¿Cómo estás, cómo estás? Muy bien, gracias. Nada, estaba ahí viendo la... Tú sabes lo que estabas hablando ahí, estaba viendo el live ahí. Jessy, yo te voy a decir, como mismo hay personas así... Tú sabes, las mujeres hoy en día son más mujeres que madres. ¿Sabes? Yo no te da la razón. No generalizamos, pero te tengo que dar la razón. No, yo no estoy... Ajá. O sea, yo no estoy diciendo que todas, ¿sabes? Pero las mujeres... Yo me quedo frío. Hoy en día las mujeres son más mujeres que madres. No les importan los hijos, no les importa nada. Simplemente le importa a un tipo que no sabe ni a dónde salió. ¿Me entiendes? Que no... Mira, yo te voy a decir, si yo fuera mujer y tuviera un hijo o dos hijos, cuando yo fuera a instalar una relación, yo lo primero que iba a investigar a esa persona. Este tipo no tenía... Imagínate tú que este tipo no tenía récord criminal. Vaya, para que vayas entendiendo que ya ni por ahí te puedes guiar. Exacto. No tenía récord criminal. Pero bueno, eso en un caso de 1001, tú sabes, pero la mayoría de las personas, yo los he conocido, que dicen, coño, pero... Y cuando tú le vas atrás, al tiempo pasado, esas personas, tú dices, pero esta persona estaba con esta persona. ¿Cuántas muchachitas los padrastro no han violado? O a niños también y las madres no le creen. Cierto. Porque no quieren dejar al macho. Exacto. Y los votan de su casa porque le creen al tipo. ¿Viste? Así es. Así es. Es muy fuerte lo que está pasando. Y yo no sé si... Yo no sé ahora cuando yo le dé paso a todas las chicas. Vamos a averiguar a ver si hay algún tipo de recogida de firmas. Yo no soy muy fan de las recogidas de firmas. Yo confío en el sistema judicial de este país. Pero si hace falta meter presión, presión para que este caso lo pongan como en prioridad y hagan las cosas como se tiene que hacer. Amiga, hacemos la recogida de firmas, impulsamos y le damos agua a ese dominó. Yo... ¿Qué ustedes me dicen? Me voy a bajar, ¿oíte? Está bien, mi amor. Muchas bendiciones y siempre voy a estar en la parte de la justicia. Gracias, gracias por el amor. Bendiciones. ¿Hola? ¿Hola, Melia? Sí, escúchame. Bueno, no hablo el español también, pero voy a tratar de hablar lo mejor que pueda. Esta situación me tiene a mí tan mal. Yo no puedo entender cómo nosotros como mujeres, como gente, hasta el hombre que habló ahora mismo, los podemos sentir este dolor. Y la propia madre no podía sentir ni un poquito de dolor. Hablando de esto, me da calofrío. De tan apasionada que me siento de esta situación. Espero que con esta situación todas las mamás abran los ojos y puedan ver qué grave es la situación. Que yo sé que la mayoría de las mujeres saben lo que se hacen. Se hacen. Pero yo espero que, aunque sea algunas madres ahora digan, ok, de verdad déjame tomar esta situación en serio o hacer algo. A lo mejor pasó y fue feo, pero que abran los ojos. Que eso no es un juego. Que no solo estaba jugando con ella. Y que yo creo que ella sabía que él estaba jugando con la niña y tocándola y abusándola. Pero a lo mejor ella pensó que no iba a pasar de solo eso. Pero qué grave puede pasar que le puede quitar la vida a su propio hijo o a su hija. Yo espero que despiertan y que sepan que esa es la realidad. Yo para mí, yo no sé cómo esa mamá estaba ahí en esa cámara y ni una lágrima ni nada. Cuando yo vi, yo no sabía mucho de la historia. Pero la primera cosa que yo vi fue que ella estaba como que consolándolo. Y yo dije, qué raro. Qué raro. Una mamá consolando a un hombre que ni es el papá. Era así, mira, sobándolo, como si tuviera un empacho. Ahí mismo yo dije, ya yo sé qué tipo de mujer es ella. Ya yo sé. Ya yo sé. Yo solo digo que yo espero que las mamás puedan abrir los ojos y ver. Mira, esto es lo que yo digo y esto es lo que yo opino. Cuando tú te vuelves mamá y tú tienes un hijo, ya tu vida de... Pasa un segundo plano. No sé cómo se dice. Muy amorosa. Ajá, ya se te acabó. Se te acabó, sí. Bueno, si te dejas con tu pareja. Pero que tu propia pareja no lo puedes ni confiar. Pero vamos a decir, yo tengo tres hijos. Yo digo, si yo no lo quiero a Dios, me dejo con el papá de mis hijos. Hasta ahí llegó mi vida de dating. Es lo que le he dicho a mí. Hasta ahí llegó. Puede ser que yo tenga algo en la calle o ya cuando ellos ya estén en el colegio, que se fueron de la casa. O sea, pero ya yo no vivo para mí, vivo para mis hijos. Yo te digo algo, Meli, gracias por subir de verdad. Yo, estos casos lo que hacen es traumarnos a nosotros las madres. Yo no sé si te pasa lo mismo. Sí. Esto te crea una secuela que ya tú no puedes confiar en nadie. O sea, ya tú tienes ya noción del peligro, tú sabes, de ciertas cosas. Pero se está viendo con tanta frecuencia. Tanta frecuencia, sí. Sí, no, anoche yo no pude dormir. Yo siempre he sabido de esto, pero es como que se está viendo más y más y más y más. La facilidad de esta mujer. Mira, este es Mirk. Fue en la entrevista. O sea, esto no es un montaje ni es nada. Esta captura de pantalla se le hizo en la entrevista. No, yo sé, esa mujer es que se le ve, se le ve. Si tú tienes como esa cosa de que tú puedes recoger, no recoger, como ver una persona que no sea sincera. Esa mujer no estaba, no era sincera. No era sincera, no le importaba. Yo no puedo decir qué es lo que pasó o qué estaba pensando ella, pero definitivamente, definitivamente no le importaba lo que le pasó a la hija. Y a lo mejor sabía y estaba bien con eso porque quería al hombre más. Bueno, tú sabes que se han visto casos de mujeres que le dan prácticamente vía abierta sin decirlo. Tú puedes decir muchas cosas y sin yo tomar acción. Yo veo lo que está pasando en mi casa. Yo te estoy dando permiso a ti para que tú hagas lo que tú quieras hacer con mi hija, portarte, que tú no me dejes a mí. ¿Entiendes? Sí, 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 yo creo que esa fue la situación aquí, que ella sabía lo que estaba pasando. Es lo que yo creo también. Y ella, mientras que él estuviera, sí, bueno, ustedes saben que el amigo, bueno, supuesto amigo, hizo una entrevista de que habían encontrado cosas. La gente, hasta los propios amigos del pasado de él sabían que él era un poquito raro. Ellos dijeron, a él siempre le decíamos el raro, que él era bien raro. Él era como, tú sabes, ella no sabía lo que no le importaba. No le importaba. Todas las, the signs, no sé cómo se dice en español. Las señales. Las señales estaban ahí. Así es. Pero, bueno, eso es lo único que yo tengo que decir. Gracias por tu mirar. Gracias. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Un abrazo. Ok, abrazo, besito. Bye. Entonces yo lo voy a leer en los comentarios. Gracias a toda la gente que ha difundido este caso. Para que más madres, que prefieren ser más mujeres que madres, no sigan haciendo lo mismo. Pensando de que las demás madres somos estúpidas. ¿Ok? Si usted va a permitir que bajo su propio techo, a vos. De su hija. Créame que la justicia la va a alcanzar.